Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. Libres nacimos, iguales somos, derechos queremos. Han gritado los trabajadores transfronterizos la mañana de este lunes, durante su acostumbrada concentración frente a la delegación del gobierno, para exigir que solucionen su situación. Rashida, en nombre del grupo, ha dicho que aún esperan por la respuesta de la delegada del gobierno, Salvador Mateos, sobre las peticiones que le hicieron recientemente. Ha asegurado que hasta los momentos nadie se ha puesto en contacto con ellos, y ha reiterado que lo que quieren es poder salir y entrar a Ceuta sin perder el trabajo. A ver si hay, puede ser, puede ver una solución, que podamos entrar y salir. Ir a ver a nuestros familiares, que llevamos un año y medio sin verlos, y no perder nuestro puesto de trabajo. Queremos asegurarnos que vamos a ir y a volver. Y eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada más. Ha comentado que los afectados por esta situación, esperan que España y Marruecos puedan llegar a un acuerdo, para que puedan solucionar la situación de los transfronterizos. Nosotros no estamos exigiendo, no estamos pidiendo nada, los mínimos derechos que estamos pidiendo. Si se puede poner de acuerdo entre ambos países, porque ya estamos hartos de esperar y de tantas prórrogas, de tanto decir que se va a abrir el mes que viene, el otro mes, poneros en nuestro lugar. Es que lo estamos pasando mal, que nadie va a entender lo que estamos pasando. Rashida ha señalado que quieren asegurarse de que una vez que se abra la frontera, puedan salir y volver a entrar sin ningún problema. Antes de salir tenemos que asegurarnos que se va a abrir para ir y volver, porque se está rumoreando que se va a abrir, pero va a abrir para irse nada más. Y aquí la mayoría de la gente que está aquí dice que se abre para irnos. No podemos ir, estamos delante de dos opciones, el más dulce y amargo, o perder nuestro puesto de trabajo, o ir a ver nuestros familiares. Por eso la mayoría y hay mucha gente que se han quedado sin contrato de trabajo también. Y dicen que la apertura de la frontera va a ser diferente. Que van a entrar y salir la gente que tiene contrato de trabajo. Y mucha gente no tiene contrato. Han perdido el contrato de trabajo estando en el confinamiento. Ha recordado que detrás de cada transfronterizo hay una historia, y que por esta razón hay que hacer un análisis desde el punto de vista humanitario, lejos de conflictos políticos. Ha insistido en que la están pasando muy mal. ¡Posticia! ¡Posticia! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!